Mira, el mensaje que hemos mandado es bien claro, que estamos tratando de que la comunidad venga a tomarse la vacuna. Y a propósito, no hemos preguntado muchas preguntas, porque queremos que la gente tenga confianza. Tu estación tuvo la oportunidad de ver uno de los... y es importantísimo, y te agradecemos mucho a ti y a tu compañía, que tuvo el tour para poder describir cómo está el proceso de tomar la vacuna. Y muchísimas gracias a tu canal, porque es importante el mensaje que estás pasando. Pero a propósito, no hemos preguntado muchas preguntas, porque queremos que la gente tenga confianza, que vamos a pedir información mínima en caso de que haya un problema, podemos ponernos en contacto con la persona para que regrese a tomarse cualquier tratamiento. Pero estamos tratando de que la gente tenga confianza, que no vamos a preguntar preguntas que no sean médicamente necesarias. Eso es a propósito. Y sabemos que el problema es que tomar las estatísticas de cuántos hispanos han aparecido, es difícil cuando estamos preguntando preguntas muy menores. Entendido. Gracias, comisionado. He'll tell you what I just said. On purpose, we have designed, especially our engagement with the Latino community, is to not ask a whole lot of questions because we want to encourage folks to come to these sites, take advantage of the vaccine, and make them feel comfortable. I was thanking his channel because they came and did a tour recently, and they described the process of how to get a vaccine. So what we're trying to do is inspire confidence in the Latino community, who is very sensitive of being asked a number of questions about their identity, because we want to encourage people to take advantage of the vaccine. Thank you, Commissioner. Thank you.